Muy bien, buenas tardes. Lo primero déjeme que le felicite, porque además yo creo que sinceramente el que usted llegue a ese cargo de presidente del Colegio de Médicos puede ayudar a mucha más gente incluso que solamente a ustedes. De verdad que enhorabuena por ese cargo y déjeme que le pregunte por cuál es la situación real. Pedro Sánchez dice que estamos mejor preparados, hombre, yo doy por hecho que hemos debido a aprender algo, pero me preocupa que la reserva estratégica no esté ya comprada, me preocupa ver el avance, me preocupa que no se decrete oficialmente una segunda ola, me preocupa ver que llegamos con muy poquito colchón financiero para poder hacer nuevas partidas de gasto destinadas al COVID-19. ¿Cómo se llega, señor Martínez Ellés? Bueno, yo lo primero que me gustaría confirmar es que estamos en una segunda ola, yo creo que eso nadie lo duda en este momento y los profesionales lo estamos viendo con mucha preocupación, es decir, lo que ha pasado en las últimas semanas en Madrid es que vemos un aumento, es verdad que es un aumento paulatino, no como vimos en marzo y en abril, que fue un aumento exponencial, pero este aumento está siendo muy sostenido y caminamos hacia el desbordamiento de nuestros hospitales. Es cierto también que en Madrid está siendo asimétrico y es bien conocido que la situación epidemiológica en el norte de Madrid es muy distinta de la situación que hay en el sur, pero también es cierto que esto está castigando más a los hospitales como los que están en estas zonas y que probablemente ha llegado el momento de intentar distribuir a los enfermos de forma más uniforme entre los hospitales. Y respecto a lo que me preguntaba, si hemos aprendido ya a gestionar mejor la pandemia y a los enfermos, yo creo que sí, pero es cierto que seguimos sin tener un tratamiento curativo. Es verdad que hemos aprendido que tratamientos que usamos no son eficaces e incluso pueden ser peligrosos y estos tratamientos ya no los estamos usando en este momento y este es un gran avance. Hemos aprendido mejor a seleccionar los pacientes que necesitan ingreso en el hospital y hemos aprendido, y eso es muy importante, a seleccionar mejor los pacientes que necesitan ingreso en unidades de cuidados intensivos y también tenemos tratamientos, sobre todo tratamientos que modulan la respuesta inmune que se están aplicando actualmente y que se han demostrado que mejoran la evolución de los enfermos, con lo cual estamos consiguiendo y de hecho se está viendo que la evolución en este momento está siendo mejor que fue en general la evolución en marzo-abril cuando tuvimos unas tasas de mortalidad muy elevadas. En cualquier caso, yo creo que la preocupación que tenemos en este momento los médicos es generalizada y además somos conscientes que son ingresos prolongados, es decir, los pacientes que están ingresando ahora todavía les quedan días o semanas incluso de ingreso y eso es algo que nos preocupa indudablemente. Señor Martínez Eyes, ¿podemos llegar a volver a ver esas cifras espantosas que vimos diarias de mortalidad, de número de personas que fallecían en la primera ola o eso entre la seroprevalencia que pueda estar ya implantada, entre ese aprendizaje que usted nos narra, gracias a Dios podría ser cosa del pasado? Bueno, me gustaría hacer dos aclaraciones. La primera es que yo soy cardiólogo, es decir, tampoco soy un experto en la pandemia por coronavirus y tampoco quiero dar una opinión categórica. Ahora, me parece muy difícil que lleguemos a las cifras asustadoras que tuvimos en el pico, en los momentos más álgidos de la pandemia. Por lo que hemos dicho, por la forma como hemos ido aprendiendo una enfermedad que hasta principios de este año no sabíamos siquiera que existía, pues hemos ido aprendiendo a manejar tanto a los enfermos como a los contactos que han tenido estos enfermos y esto creo que va a hacer que las cifras de mortalidad que ya estamos teniendo y que ya son preocupantes, yo espero que nos lleguemos a las cifras que tuvimos en los momentos más álgidos. Pero creo que también es muy importante el hacer un llamamiento a la responsabilidad y más en un momento en el que en Madrid se van a cambiar las reglas del juego. Yo creo que individualmente tenemos que tener todos la máxima responsabilidad. Es decir, las recomendaciones que nos dan las autoridades son unas recomendaciones de mínimos, pero nosotros tendríamos que ir a máximos. Es decir, individualmente tenemos que evitar todo tipo de aglomeraciones, tenemos que lavarnos las manos con frecuencia, tenemos que llevar la mascarilla siempre que salgamos de nuestro domicilio, independientemente de la zona donde vivamos. Es decir, ahora probablemente no sea el momento de hacer reuniones familiares, independientemente de que estén permitidas o no. Y si todos somos responsables, probablemente llegue un momento en el que esta curva de la segunda ola que sigue subiendo empiece a bajar. Y ojalá con las medidas que se han tomado y que van a implementarse a partir de mañana sea suficiente, porque de no ser así habrá que tomar más medidas. Y esto creo que no nos conviene a ninguno. Señor Martínez Sellés, muchísimas gracias y esperemos que se vaya cumpliendo eso de que no llegamos a esas tasas tan brutales de mortalidad y que aprendamos entre todos a controlarlo. Muchísimas gracias, señor Martínez Sellés. Muchas gracias, un placer.